Y les mando un abrazo a todos los trabajadores de la construcción, son los mejores trabajadores del mundo, los trabajadores de la construcción de México. Lo puedo probar, lo sé desde hace años, desde que empezamos a construir el segundo piso, desde principios del 2000, hace ya 24 años, sé lo que son los constructores, los fierreros, ¿cómo tejen el acero para las cimbras, para las grandes columnas? Son únicos, son los preferidos en Estados Unidos en todas partes. ¿Y de dónde viene eso? ¿Vino de Europa esa vocación por el trabajo creativo? No, eso viene del México profundo.